Hola amigos, vamos a conversar esta vez un elenco. Hemos invitado a un crítico, también historiador de la historieta, que es Salud Fuentes, y a dos dibujantes, que uno de ellos ya ha estado aquí ante nuestras cámaras, que es Jesús Cocío, y a Miguelito Dett, que también está muy productivo estos años. Ahora vamos a hablar algo de las obras de ellos. Y les doy la bienvenida, muy buenas noches amigos. Y vamos a hablar a partir de un suceso que ocurrió el viernes pasado, y que fue la muerte de Julio Polar. Julio Polar, un autor de historietas bastante conocido, aunque no publicaba cotidianamente. Sin embargo, había todo un elan alrededor de él, un magnetismo, un ejemplo, y era sin duda un hombre que vivía con pasión su vocación por la historieta. Julio también había incursionado en la poesía, cuando más joven, y había sido uno de los fundadores del grupo Horacero. Julio era una persona culta, y un personaje de nuestra urbe, sin duda. Un chalaco y limeño también, por adopción creo, aunque vivía en el Callao. Y de él vamos a hablar ahora, y a partir de él vamos a reflexionar un poco también sobre qué pasa con la historieta peruana, en qué está actualmente, y ahí vamos soltando temas. Entonces, ¿cómo conociste tú Jesús a Julio? Yo lo conocí por intermedio de Lucho Rossell y Miguel Det, que ellos cuando sacan Tiene Dientes, en el 94, 95, que para mí eran los primeros dibujantes de cómic que yo conocí, así que la experiencia fue muy rica. Bueno, había una diferencia con ellos generacional de casi 10 años, 8 años, me parece. Yo tengo 37, tú, en el 94, entonces, y nada, fue una cosa para mí excelente encontrarme con gente que ya hacía cómics, o por lo menos dibujaba con frecuencia, entonces ellos conocieron a Julio Polar y me llevaron a su casa y conversé con él. Y luego, posteriormente, ya yo lo frecuenté solo. En los últimos años, entre el 99 y 2000, fui a su casa seguido. Allá. Fue allí, ya yendo a su casa solo, me mostró casi todas sus historietas y muchos dibujos y me leyó muchos cuentos. Entonces, soy uno de esas personas afortunadas que ha visto casi toda la obra de Julio Polar. Cosas que no he vuelto a ver, por ejemplo, y que me gustaría que se recuperen, ¿no? ¿Sabes si alguna de esas páginas que te mostró se publicaron luego? No, porque él me mostró, yo me atrevería a decir, casi 100 páginas de historietas, ¿no? O sea, no, no. Que producía, incesante, ¿no? Entonces me mostró muchas historietas incompletas de 20, 15, 20 páginas. Y me mostró 3 o 4, entonces, y ahí nomás tenemos casi 60 páginas de historietas. También me mostró muchos retratos, apuntes de una página. Y me mostraban muchas cosas. Entonces, yo creo que entre 150 páginas de historietas, quizá haya, bueno, de todo tipo de historietas, ¿no? Como digo, apuntes, series. Recuerdo una en particular, ahora me viene a la memoria, sobre un boxeador. Muy interesante. No sé si llegaste a verla, Miguel. Sí, en algunas páginas. O algunas páginas. Muy interesante. Y que era un proyecto que él quería hacer, que era un realismo muy visceral. ¿Estaba basado en alguna historia conocida o era suya? Bueno, Julio era, como tú has mismo dicho, una persona muy culta. Entonces, sus referentes eran múltiples, libros, películas. No me extrañaba que haya sido, quizá, algunos cuentos que él haya mezclado con algunas cosas que había vivido. Y también, él tenía una enorme cantidad de cuentos. Escribía con frecuencia. Y a veces me leía cuentos y me decía, esto va a ser historieta. Esto va a ser historieta. Esto quiero a ser historieta. Que quizá los haya hecho en algún momento o quizá se hayan quedado como proyectos. Ahora, era curioso porque a veces lo veía trabajar febrilmente. Él trabajaba mucho a la memoria. Entonces, recuerdo haberlo visitado cada dos o tres semanas y me mostraba páginas avanzadas. Pero a veces también lo que había avanzado en un solo cuadro, digamos. Entonces, esto era muy disparo. Irregular en su ritmo, digamos. Y además, por ejemplo, estaba avanzando una historieta. Me la mostraba una semana. Y yo iba a visitarlo dos o tres semanas después. Y había hecho otra cosa. O sea, había hecho retratos, había hecho apuntes del día. Julio era una persona muy sensible. Entonces, por ejemplo, veía una noticia, como hablamos antes, de, digamos, un padre de familia que se había suicidado con Racumín. Y eso, mientras él estaba haciendo la historieta, eso le cambiaba. O sea, ya no quería ser la historieta. Quería hacer una página sobre eso porque le parecía horrible que en una sociedad como la nuestra, la gente tuviera que morirse, matarse, por no tener que darle comida a sus hijos. Entonces, vivía en esa... Claro, un poquito así. Los vientos le hacían cambiar el rumbo. Sí, sí. Tenía poemas furiosísimos, que era igual. O sea, en un momento el hartazgo por todo lo llevaba a dejar todas las otras artes. Entonces, un tipo de historieta de poema visceral, particularmente visceral. Entonces... O sea, tiene que ver, claro, con una sensibilidad exacerbada, intensa. Porque ese fenómeno es algo que conocemos todos, creo. Cada uno de nosotros nos pasa que estamos en un proyecto y de pronto cedemos al estímulo de otro que aparece y que se nos puede ir y lo tomamos. Y el lío es que en ese trance nos debilitamos. O sea, algunos de nuestros proyectos por lo menos pueden perderse. Y a veces también se gana cuando la chuntas y se atrapa a la presa. Sí, claro. Y además había proyectos... Recuerdo uno que me comentó, que ojalá lo hubiera podido avanzar. Era una fascinación que él tenía con los cuentos de Roberto Arlt, un argentino muy... Uruguayo, Uruguayo. Uruguayo, perdón. Entonces, conversamos mucho. Yo me gusta mucho una novela de Roberto Arlt, que es El juguente rabioso. Pero él había leído muchos libros de Roberto Arlt y le fascinaba la posibilidad de hacer una serie de historietas con estos cuentos que tenían mucho que ver con él. Eran los personajes, lo que se suele llamar los marginados de la sociedad. Julio estaba ahí. Julio estaba ahí. Y quería adaptarlo a cosas que él había visto y viviendo en el Callao, porque estos eran los aires porteños. Uruguay, Argentina, era un proyecto fascinante. Había un parentesco ahí porteño. Incluso por el tipo de aproximación de Arlt a los temas, que era una aproximación fría y objetiva y profesional, sino que era una aproximación en la cual involucraba mucho de sí mismo. Y al igual que Arlt también, Julio, como lo están recordando, dejaba un género, como podría ser el de la historieta, para transitar hacia la poesía, o de pronto hacia el retrato. Pero todo, de algún modo, nos mostraron facetas de una misma preocupación, que era muy, muy, muy personal. Él era muy, de tomar esas cosas muy personalmente. Así se tratasen de temas cotidianos, como los que a veces eran materia para algunos de sus guiones historietísticos, o si se tratasen de temas más de corte social o político. Claro. Y Miguel, ¿tú conoces a Julio en la misma época entonces que Jesús, o un poco antes? Un poco antes. Yo lo conozco porque él dictaba un taller de historieta en San Marcos. En el 93, en el 94, aproximadamente. Entonces, tenía noticia de él desde mucho antes, desde el Club Nazca, donde lo había visto dictando una clase magistral en Tomi en alguna ocasión, en Tomi Humana. De siempre me lo había tratado mucho con él. Y las referencias que él tenía eran apasionadas, como apasionada en el mismo Julio. Algunos decían, Julio es un loco, otros es un radical, otros lo consideraban un genio. Probablemente ya ha sido de todo eso un poco, o mucho. Interesante. Interesante, claro. No, sin duda. Y tu acercamiento a él, ¿cómo fue? ¿Cómo se llevaron? En esta época, nosotros intentamos sacar esta publicación con Lucho, con Plano Jesús y otras personas de nuevo. Y era una época difícil, ¿no? Se había producido otro golpe de Estado. El 9-2. El 9-2. La oposición al gobierno de Fujimori, el clero Fujimori, estaba empantanada. Recién iban a comenzar las marchas por el Novo. La resistencia se acrecienta el 9-7, me parece, con mayor fuerza. El 9-6, el 9-7. Luego el fracaso del movimiento por el Novo, el 9-3. Entonces, Julio ve en nosotros la posibilidad de evidenciar una cólera de época, pero también de transmitir algunos conocimientos y algunos sentimientos que parecían no encontrar mayor eco en la época, ¿no? Pero sí flotar en la mente, ¿no? Hacía falta, según nos parecía en esa época, era una opinión que ahora pienso, compartía, poder darle forma a esos sentimientos, a esa sensibilidad de época, ¿no? Y hacerla, en cierto modo, hacerlo en un lenguaje de jóvenes y qué mejor que la historieta, ¿no? Qué mejor que la historieta y que la poesía y que, bueno, artículos que aparecieron saliendo en este primer número, ¿no? Sí, muchas conversaciones fuimos con Julio a ese respecto, ¿no? Y esas conversaciones se fueron prologando con el paso del tiempo, ¿no? Y fueron adquiriendo profundidad, fueron adquiriendo precisión, ¿no? Claro. Es bien interesante que hayas tocado también este tema sobre el carácter de Julio y lo que se decía de él, ¿no? Entonces, como dices, eran posiciones extremas que generaba una personalidad radical y también que podía...